Un cordial saludo para todos. Hoy quieren mostrarles una propiedad muy bonita que estoy ofreciendo para la venta. Es Esquinera. Sus vías están pavimentadas. Antes de pronto mostrarles la parte interior y demás, quiero contarles que está ubicada a 10 minutos de una ciudad capital. Esta ciudad se llama Llopal en el departamento de Casanare, esto en Colombia. Está posicionada en un centro poblado, en un corregimiento que se llama Santa Fe de Morichal. Como les dije, Esquinera. 2.235 metros cuadrados, escúchese bien. 2.235 metros cuadrados. Entonces partamos de que esto es una propiedad urbana. Urbana. ¿Qué pueden hacer con esta propiedad? Dos cosas. Una, vivir como reyes con la familia. Y dos, montar un negocio. En este momento, en este momento, venga les muestro más o menos de dónde, de dónde, a dónde va. Va de esa esquina y va hasta por allá donde va el Michi. Ahí donde va el Michi, más o menos allá. Eso tiene un frente muy amplio. Y hacia allá, tenemos otro frente amplio. Allá por el otro lado también un frente amplio. Y tiene otra entrada por allá. Por allí también tenemos otra entrada. En este momento se tiene aquí alquilado para una persona que la está trabajando como balneario. Quiero que observen. Como pueden apreciar, bonitos jardines, buena brisa, buena naturaleza para que de pronto aquí usted con la familia la pase bien agradable. ¿Qué quiero contarles? Les voy a mostrarles aquí por el orden. Aquí como por la derecha. Vamos hasta el fondo. Venimos, terminamos allí en la casa de dos pisos. Aquí voy a mostrarles allí las instalaciones. Entonces voy a mostrarles. Quédense hasta el final del video para que se enteren bien al detalle. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué les estoy ofreciendo en venta? Recordemos que está posicionada a 10 minutos de una ciudad capital. Por aquí tenemos un punto de gas, una cocina. Aquí como para el personal de servicio. Luego nos adentramos acá. Tenemos un espacio aquí como para colocar mesas, como para... Aquí como para negocio, ¿no? ¿Qué es lo lindo de esto? Los jardines, la ubicación. Que esto es un entorno muy tranquilo. Aquí de pronto para esas personas que dicen, bueno Carlos, ¿y por allá qué tal la seguridad? No, aquí es excelente. Aquí nadie le va a venir a molestar a usted la vida ni nada por el estilo. Tenemos aquí kioscos, estos kiosquitos. Bueno, aquí los llamamos kiosquitos. Otros los llamarán una sala de estar. Bueno, tenemos uno, dos, tres por allá. Bueno, aquí tenemos una piscina para adultos con su resbaladero. Aquí tenemos una para niños. Tenemos allí una parte donde ustedes pueden, bueno, colocar aquí mesitas. Pueden colocar cosas para que disfruten acá la piscina. Observen por acá. Allí tenemos duchas. Allá tenemos baños. Allá, duchas, baños. Una batería de baños y duchas. Observen, observen, observen. Entonces aquí, una piscina amplia. Esta piscina realmente, no me sé las medidas, pero es una piscina bien, bien generosa en cuanto a su espacio y su profundidad. Observen por acá. ¿Qué hay aquí en esta edificación? Aquí hay como si fuese un aparte de estudio. Ya lo vamos a ver. Bueno, al segundo piso, no sé si no voy a subir. Les muestro aquí el primer piso rápidamente. Observen. Aquí tenemos una cocina. Tenemos aquí un espacio como de ropa. Es una habitación. Bueno, esto es aquí una cabañita arriba. Es para que, para que coloquen la cama y todo ese cuento. Entonces, es algo sencillito. Entonces, aquí si usted tiene una familia numerosa. Allá en la casa que ahorita vamos a ver. La de hospicio. Entonces, allá pueden vivir cómodamente. Allá tienen cuatro habitaciones. Y aquí pueden dejarle a un familiar ese que es el antisocial. Entonces, vienen y lo dejan aquí. Ahí lo pueden acomodar. Mire, esta propiedad va hasta allí. Ahí tiene el suportón. También tenemos acceso por esa vía. Vea, por ejemplo, que quiero mostrarles que esto es una zona urbana. Por ejemplo, allá hay empresas. Observen. Entonces, esto. A 10 minutos de una ciudad capital. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos una cabaña. Que tiene ahí su... En este momento está ahí con candado. Pero, pues, ahí tiene su... ¿Qué? Bueno, sus instalaciones y demás. De este lado, tenemos aquí tres habitaciones. Unas instalaciones de tres habitaciones con aire acondicionado. Bueno, creo que hay una. Hay una, dos, tres. Entonces, observen todo este paraje. Todo este paraje. Buena naturaleza. Fresquito. Esto es un clima cálido. Es un clima cálido. Tenemos aquí diferentes frutales. Tenemos aquí diferentes frutales. Tenemos yuca. Tenemos cítricos, naranjas. Allá tenemos plátano. Bueno, observen acá algo muy interesante. Bueno, observen acá algo muy interesante. ¿Y qué es? Voy a ir ese pedazo hacia allá. Ahorita si quiere hacer este otro pedazo. Observen por aquí. Observen, observen. Que quiero que se lleven el mensaje. Que yo les estoy vendiendo un lugar de verdad bien tranquilo. Chévere. Para que usted comparta viva con la familia. Y lo bueno es que usted va a estar a 10 minutos de una ciudad capital. Y aparte de eso, va a estar dentro de un centro poblado. Esto es grande. Ahorita les voy a dejar una toma aérea aquí como de todo el centro poblado. Para que ustedes se den de cuenta. Se hagan una noción de qué estamos hablando. Bueno, aquí tenemos una piscina para niños. Que bueno, tengo que hacer un mantenimiento ahí chiquitico. Pero bien. Allá tenemos un kiosco. Aquí tenemos otro kiosquito. Más zonas verdes. Por acá. Corre una brisa espectacular. Ya les voy a mostrar la casa. Aquí tenemos otro kiosco. Aquí. Observen, observen. Aquí tenemos un espacio amplio. Esto es como para... Bueno, aquí hacer... No sé. Aquí esto tiene muchos espacios para que uno los acondicione. De acuerdo a como uno lo vaya queriendo adaptar. En este momento, quiero decirles que por aquí abajo aparece donde se pueden suscribir. Suscríbanse, que eso es gratis. Van a poder ver aquí muchas propiedades que yo saco para la venta. Entonces, les va a ser una fuente de información gratis. Entonces, ahí está. Se pueden suscribir. Dejar su buen like. Su comentario, las preguntas que ustedes tengan, me las pueden hacer... Me las pueden hacer ahí en los comentarios. También aquí en la descripción del video, aquí. Ahí le va a aparecer de pronto donde dice ver más. Ahí está toda la descripción, precio y demás. Ahorita les voy a decir el precio. Primero les voy a mostrar un poquitico. Corrámonos porque si no después me preguntan es por los dueños. Entonces, aquí tenemos una cocina. Un punto de gas. Una cocina acá amplia. Esto es como para cuando... Si ustedes van a montar el tema del restaurante. Entonces, ahí les va a quedar muy bien acondicionado. Venga, les muestro aquí la casa. La casa es algo sencillo. De pronto alguien va a decir, bueno, pero la casa sí. Sí, la casa hay que hacerle de pronto detallitos. Aquí tenemos una salita. Tenemos una, dos, tres, cuatro habitaciones aquí en este lado. Ya les muestro así rápidamente. Ahí tenemos un cuarto. Dos por acá. Tres por aquí. Nos devolvemos por allí. Tenemos cuatro aquí. Ahí. Por aquí tenemos un parqueadero. Tenemos entrada aquí, miren. Aquí tenemos entrada. Ahí pueden parquear. Si es que quieren parquear aquí. Claro que está aquí. Allí también pueden meter el vehículo. Aquí tenemos la cocina. Otra cocina. Esta es como la cocina. Entonces, aquí tienen su buen mesón. Su doble huequito aquí para lavoplatos. Allá. Bueno, todo lo que compren en la cocina. Bien elegante. Ahí está. Aquí salimos al espacio nuevamente. Aquí tenemos baño. Observe los baños, por ejemplo. Son baños que para muchos dirán, bueno, está muy bonito. Por otros dirán, no, eso está muy feo. Pero bueno, eso es de gusto. Está en que lavadero. Ya les muestro aquí arriba. Ya les muestro. Aquí tenemos una vista bien bonita. Tenemos corredores acá. Por aquí, por aquí, por aquí. Es para que usted realmente viva muy cómodo con la familia. Aquí tenemos como una alcoba principal. Entonces, aquí es donde usted puede instalar una cama amplia. Observen por ahí. Esta es como aquí el, llamémoslo así, la zona húmeda de aquí de la habitación principal. Tenemos una ducha vertical. Obsérvenla. Que tiene muchas funciones, muchas cosas ahí. El baño es súper amplio. Tenemos aquí el clóset de pared completa prácticamente. Un lavamanos completamente en vidrio. Tenemos aquí una tina. Para que usted con su esposo, su esposa, se relaje. Bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo mostrar de esta propiedad? Nada. Les recuerdo que está a 10 minutos de una ciudad capital. Que está dentro de un centro poblado. Que está en un lugar muy seguro. Muy tranquilo. Entonces, ¿en cuánto estoy vendiendo yo esta propiedad? Yo la estoy vendiendo en 550 millones de pesos colombianos. En dólares habría que hacer la conversión. El dólar aquí en Colombia ronda los 4,700, 4,800. Entonces, para las personas que están en el extranjero pueden hacer ahí su cálculo. Entonces, ahí está este lugar. Lo coloco a su disposición. Entonces, para las personas que estén interesadas, les voy a dejar por aquí en la parte de abajo mi número. Y no olviden seguirme en mis diferentes redes sociales. En Instagram, en Facebook, como carlospublicolombia. Entonces, ahí estaré muy al pendiente de las personas interesadas.